¡Suscríbete al canal! Ok Ese bucle está muy chido Creo que es para un poquito más como de No sé, un beat como más de Stormzy vaya Pero me gusta, eh O sea, me encanta que sea como tan De cierta manera tropical como No sé, acercándose más a lo que es el trap Que a lo que es exactamente el rap Que muchas veces hemos escuchado de Stormzy Un rap más crudo, un rap más Bruto, de cierta manera Ahora me encanta esto, se parece mucho a una canción Que se llama Fashion Week No me acuerdo del artista, pero es como También es inglés, es como el tipo de Stormzy Wow O sea, es que Es como la combinación perfecta Es más, ni Take Me Back to London Que era una canción de Ed Sheeran con Stormzy Suena tan de Ed Sheeran como esta Que es de Stormzy con Ed Sheeran Es decir, tiene más crédito Stormzy y parece más una canción de Ed Sheeran Pero es bueno, o sea Wow Para comenzar, o sea, Ed Sheeran es un artistazo Es excelente Y si él tuvo mucho influencia en esta canción Se está notando al 100% O sea Lo que me refiero es que esta canción parece más de Ed Sheeran Que de Stormzy Pero wow, eh Mr. Sheeran Me encanta que siga como con este flow De querer como rapear De querer como hablar más rápido Porque el tipo es bueno, o sea Tiene talento y Wow O sea, no por nada es el artista más reproducido en Spotify Qué buena rola, eh Esos pequeños como vocales de fondo de Stormzy Wow Pues muy buena rola O sea, les comento No esperaba esto No esperaba que hubiera tanto, tanto de Ed Sheeran en esta canción Porque si bien hubo un poco de su influencia Bueno, no un poco Sino que fue su canción O sea, Taking Back to London Que fue la canción De Ed Sheeran Del disco Collaborations Project No. 6 Que fue la canción que cantó con Stormzy Wow, o sea Esta canción parece muchísimo más de ese proyecto Que de nuevo disco es Stormzy Pero wow O sea, es excelente O sea, no por el hecho de no esperarlo Es malo para nada No lo esperaba Pero fue una excelente y muy grata sorpresa Wow O sea Estoy segurísimo de que Si bien poquito a poquito Estaban nomás a conocer a Stormzy Les dejo por aquí también un video Que había hecho Sobre quién era Stormzy Hace unos 3 años Que no estaba en el radar De absolutamente nadie O de muy pocas personas Por aquí se los dejo No sé dónde está la presión De la pestañita Pero les comento Poco a poco Están dando a conocer más Poco a poco Están entrando como en el espectro De la música comercial Que no siempre es malo O sea, si una banda es buena Y si un artista es bueno Evidentemente en algún momento Van a llegar a ser comerciales Porque la demanda va a crecer Y wow O sea, los artistas Tienen que estar dispuestos Preparados para eso Y preparados para Mantener el nivel perfecto De equilibrio Entre lo que es comercial Y lo que es exactamente Lo que ellos quieren hacer Lo que ellos quieren vender Y producir Entonces lo están haciendo Perfectamente Tanto Ed Sheeran Como Stormzy No sé qué tanto Haya hecho Burnaboy No lo escuché tanto Y en realidad no lo conozco Entonces si ustedes saben quién es Déjenme en comentarios Alguna canción Que yo voy a escuchar de él Alguna canción que me recomienden Y pues sí Es una excelente canción No puedo esperar Que sea 10 de diciembre Para poder finalmente Escuchar completo el disco De Stormzy El nuevo disco Pero por el momento Wow Me quedo feliz O sea, satisfecho Una excelente canción Les mando un beso Un abrazo No nos amo un chingo Y nos vemos chico Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!